Nada se sabe de la desaparición de Juan Hilario, conocido como el Correcaminos. Naran el reportero gráfico, antes de haberse desaparecido, se encontraba muy deprimido y con problemas mentales. Y mi hermana también, a donde quiera que le dicen que él está, pues nosotros vamos, o alguien parecido a él, pero que va, nadie ha visto nada.